Le voy a usar a que la lluvia sin ti Yo no le toque mi cerezo Te va a llorar a que la lluvia sin ti Mira, volvía Simple zoom, ya voy con verdad Me está en torno, me ven boon y me Yo me toque mi se, yo en mi fue la lluvia Girl, I'm a loader Oh, it's a low burn Oh, baby, why na you listen to me? Le voy a luchar a que la lluvia sin ti Yo no le toque mi cerezo Se va yo go na you listen to me We can live better na you listen to me Le voy a luchar a que la lluvia sin ti Yo no le toque mi cerezo Se va yo go na you listen to me We can live better na you wanna go clean ya You got me crying everyday tonight My bride, my wife, my one and only Little girl, I'm a little girl No one can take your plans You know me at all Girl, girl, friend, you got me crying Free, I feel free, big time I'm a yummy say Oh, baby, why na you listen to me? I'm a little girl, I'm a little girl I'm a little girl, I'm a little girl I don't matter who I'm a little girl Le voy a luchar a que la lluvia sin ti You know le toque mi cerezo Se va yo go na you listen to me We can live better na you wanna go clean ya You got me crying everyday We can live better na you wanna go clean ya Just love my most water I'm a little girl I'm a little girl You got me crying when you listen to me Oye que le pere no hay un pecho Te va y un cara que me guste en mí Y no le coque ni estereco Se va y un gono No es la ilumina Oye que le pere no hay un pecho Te va y un cara que me guste en mí Y no le coque ni estereco Se va y un gono No es la ilumina A friendly one of a kind You got me thinking every day and night 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 You got me thinking every day and night